¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la comunidad Jacobson 3D. Soy Robson Jacobson. Y en este vídeo, quiero mostrar cómo configurar y utilizar los mapas de Ambiente Occlusion dentro de Vray para SketchUp. ¿Vale la pena utilizarlos? ¿Aquí es obligatorio utilizarlo? ¿Para qué sirven estos mapas? Sobre este tema que quiero hablar, y este tema salió a la luz de que estaba hace poquito hablando con uno de mis alumnos del programa Master Hender y él preguntaba si realmente es necesario utilizar este mapa. Y bueno, yo pensé que sería una buena idea hablar sobre este tema y aprovechar para mostrar cómo se configura este mapa. Bueno gente, yo sé que varias personas que quizás me siguen aquí en las redes sociales no saben de lo que estoy hablando. Por eso, he separado aquí en la carpeta para mostrar. Normalmente, cuando descargamos materiales PBR o materiales escaneados, estos materiales vienen con mapas como puede ser AO, que es el Ambiente Occlusión, mapa de Albedo o Albido o el Diffuse o el Color, que es el mapa base que nos da o el color o el patrón que va a tener la textura, el material. Tenemos normalmente mapas de Displacement, que son mapas que son para simular los relieves grandes, mapas de Glossens que son para controlar la nitidez de los brillos, mapas de Normal que es para controlar los pequeños detalles de la superficie, o sea, los relieves, los micro, en fin, detalles desperfectos y el mapa de Especular que es para controlar la cantidad de brillo que va a haber sobre este material. Entonces, el mapa de Ambiente Occlusión es un mapa que sirve para no simular, sí, básicamente simular las sombras, las pequeñas sombras, los detalles de la sombra que hay sobre una textura, un material. Entonces, Occlusion, la palabra Ambiente Occlusion no empezó aquí con los materiales, sino más bien que es la sombra de contacto, ¿no? Entonces, si ustedes están en algún lugar que tiene paredes o techos, ustedes van a ver que los encuentros de las paredes de los techos, normalmente hay una sombrita pequeña como un hilo de sombra y eso es interesante en el 3D porque eso permite dar volumetría en el ambiente, permite dar la sensación de profundidad de 3D. Y en los materiales esos detalles son muy pequeñitos, pero sí que aún así define o que nos da más detalles sobre el material. Entonces, este mapa es importante utilizarlo, si lo tenemos, sí debemos utilizarlo. Hay algunos materiales, por ejemplo, aquí tengo el albedo y el Ambiente Occlusión y están separados, pero hay algunos materiales que no tenemos Ambiente Occlusión, viene solo el Diffuse, pero lo que pasa es que el Diffuse viene con los dos mapas incorporados, tanto el albedo como el Ambiente Occlusión se une el Diffuse, pero cuando viene por separado tenemos la opción de controlar la incidencia, la cantidad que vamos a tener de sombra, si lo queremos, si no lo queremos, si queremos más o menos. Entonces, yo creo que aclarado todo eso de cómo funciona este mapa o para qué sirve, que es para dar los detalles de la sombra, voy a pasar a mostrar ahora aquí en la realidad cómo sería aplicar y crear esta textura y aplicar sobre esta superficie. He tratado de modelar rápidamente aquí algunas ondulaciones, voy a simular como si fuera algunos montones de nieve en el suelo, entonces básicamente, voy a dar aquí a renderizar para que ustedes vean, básicamente lo que quiero simular es si ha nevado, si ha acumulado nieve por aquí, hay nieve en el fondo, vamos a tratar de ver cómo sería este asunto. Vamos a configurar el material, botón derecho, genéric, aquí sobre materiales y por cierto, si estás viendo este vídeo y no sabes de lo que estoy hablando de materiales PBR y de los mapas, en mi canal de YouTube hay un vídeo explicando cómo configurar los materiales PBR. Es un vídeo muy interesante porque muestra el paso a paso de cómo hacer, en fin, el porqué de muchas cosas, yo creo que por estar muy interesante. Si yo me acuerdo, dejaré el link aquí en la descripción del vídeo porque a veces me acuerdo con tantas ocupaciones. Venga, he creado un material genérico y ahora le voy a cambiar el nombre a nieve. Este es uno de los materiales, casi todos los materiales escaneados y casi todos los materiales PBR traen este mapa. Venga, material de nieve, aquí está. Entonces, lo que puedo hacer es dar a un texto aquí en el slot de textura aquí y poner el albedo o para ser más rápido puedo arrastrar desde aquí, por ejemplo, el albedo y ponerlo aquí en este slot. Ok, genial. De hecho, ya aprovecho para seleccionar aquí, vamos a ver si me deja seleccionar, aquí está. y ya voy a aplicar el mapa sobre la superficie que acabo de crear. Para esto, doy aquí a pintar y vamos a dar un clic. Ya pintamos. Voy a aprovechar que está seleccionado y dar a triplanar para que la textura pueda mapearse correctamente sobre la superficie. Está trabajando el programa. Está mapeado o no. Sí, está mapeado. Ahora le voy a cambiar el tamaño de 25 a 2 metros que es básicamente el tamaño de las texturas cuando descargamos en páginas como Mega Scam, por ejemplo. Venga, aquí en Reflection, Reflection Color, aquí le voy a poner el mapa de especular. ¿Dónde está el especular? Aquí está el especular. Lo voy a arrastrar aquí. En el Glossiness voy a poner el mapa de Glossiness que aquí está. Y aquí abajo en Bump voy a cambiar de Bump para Normal y voy a arrastrar el mapa de Norma para aquí. Aquí está el mapa de... Vamos a ver si puedo... Ok, no, fuera, fuera, nada de eso. De eso. A veces pasa, porque claro, tengo aquí... Vamos a ver si puedo poner aquí directamente. Ahora, sí, ahí está. Bien, suele ocurrir. Entonces, esos tres últimos mapas que acabo de poner hay que cambiarlos a Linear. Click, Color Space, Linear. Atrás, vamos aquí a Glossiness también. Linear. Entonces, no voy a explicar este asunto ahora porque ya lo hemos explicado en otras situaciones. Si doy a renderizar, voy a dar escena 1, si doy a renderizar ahora mismo, ustedes van a ver que nuestra textura ya está funcionando, ya está aplicada, ya tiene cierta relieve, porque tenemos el mapa de normal aplicado. Fíjense, vemos las marcas de la gente caminando por aquí, en fin, hay algunas zonas mojadas con la nieve que está derritiéndose un poco por el sol, en fin, está bien. Pero, y la cuestión del ambiente ocluso. cómo funcionaría, cómo aplicarlo y qué diferencia hay. En primer lugar, gente, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar aquí en el historial, voy a parar aquí el render, voy a guardar eso que hemos renderizado aquí, para hacer una comparación. Ahora vamos a incluir el mapa de ambiente ocluso. ¿Dónde lo incluimos? En el diffuse. Recuerden que comenté que el albido y el ambiente ocluso cuando se unen, a veces hay un mapa solo que se llama diffuse. Pues, puede ocurrir que sea así. Entonces, siempre funcionará en el diffuse. ¿Cómo? Botón derecho sobre aquí el slot de textura, atrás, botón derecho. Wrap In, buscamos esta opción que se llama Wrap In y buscamos Mix Operator. ¿Vale? Aquí vamos a mezclar dos mapas en operación. ¿Qué pasa aquí? Cuando abrimos esta forma, fíjense que la textura del diffuse está en el slot A, la primera de arriba, textura A y textura B. ¿Qué es lo que pasa? El mapa de ambiente ocluso tiene que ir por encima, por encima del mapa de albido o del diffuse. Tiene que ser por encima. Por lo tanto, aquí tengo que hacer lo siguiente, tengo que mover hacia abajo el texture A, que es el diffuse. Muevo, doy un clic, arrastro hacia abajo, como una copia, por ejemplo. Y el que está arriba tengo que borrarlo. Clear. ¿Vale? Cuando hago eso, automáticamente se me elimina el mapa que está aquí en la base y se nos añade lo que sería el... la textura, el texture help, que es una textura de ayuda para mapear que es de propia de Vray. Entonces, sobre nuestro diffuse tenemos que meter en el ambiente ocluso. Damos un clic si queremos, bitmap, y lo buscamos. ¿Vale? O arrastramos igual que... Vamos atrás. O botón derecho le voy a dejar para no liar. O lo arrastramos como hice ahí antes. Solamente tengo que identificar el mapa. Aquí está ambiente ocluso. Fíjense que el ambiente ocluso normalmente viene con este nombre A, O, de ambiente ocluso. Lo arrastramos y lo ponemos aquí sobre. ¿Vale? Entonces, ahora el ambiente ocluso está incluido. Solo nos queda hacer una operación. Venir aquí donde pone operator y cambiar para multiply. Ya está. Ahora mismo nuestro mapa ya está aplicado. Vamos a dar a renderizar. Vamos a dar a renderizar. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a ver si ustedes notan alguna diferencia sobre la superficie. ¿Será que hay diferencia entre lo que tenemos antes y lo que tenemos ahora? Es la pregunta. ¿Será que hay diferencia? Es una buena pregunta, ¿no? Pero estoy esperando a que terminen de renderizar un poquito. lo vamos a parar. Yo creo que ya es un buen momento. Voy a salvar aquí en el Story. ¿Vale? Y ahora, gente, lo que voy a hacer es habilitar esta opción de A, B que aparece aquí. Le doy un clic, por ejemplo, en este lado y aquí por este lado para que ustedes puedan ver que este lado es la imagen anterior, la imagen B. Y por este lado está la imagen A, la última que acabamos de renderizar. Y no sé si ustedes pueden ver, pero hay una diferencia importante en lo que serían las sombras, las sombras de nuestra imagen. Fíjense, hay una diferencia importante. ¿Qué pasa? La que hemos puesto en el ambiente ocluso, que es la última, que es esta, tiene más marcado, más definido los pasos, las sombras, ¿vale? cosa que en la primera no hay tantas, las sombras, hay muy pocas sombras. Ahí está. Y esta está bien marcada. Entonces, está muy bien definida y esto es bueno, ver este tipo de sombras, esos micro detalles, porque eso va a dar más definición sobre los materiales, sí, sobre los materiales terminados a la hora de renderizar. Si nosotros no tuviéramos este mapa, el render también quedaría bonito, no queda tan extraño, pero con el ambiente ocluso, queda más interesante todavía, más realista. Entonces, es un material, yo creo que he tocado alguna cosa a la hora de renderizar o no estaba bien la escena uno, porque uno quedó distinto del otro, pero fue por cambios ahí en la posición de la cámara. Pero, espero que ustedes hayan entendido esta diferencia, esta diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Sobre todo, por el color, o sea, el color, este está con unos detalles más oscuros, más sombrados. Entonces, básicamente, esa es la diferencia, fíjense, esa es la diferencia utilizando o no ambiente ocluso. La pregunta es, ¿debemos utilizar? Si lo tenemos, claro que sí, que debemos utilizar este mapa. Esto nos va a dar unos materiales mucho más interesantes. ¿Vale? Aquí en la carpeta que yo estaba utilizando, la voy a abrir aquí, estaba ahora configurado lo que sería la nieve, pero tengo aquí otro material, por ejemplo, una pared, sí, una pared con una pintura descascarillada, también si lo hacemos y ponemos este mapa de AO, que es Ambiente Occlusion, también vamos a ver más detalles en nuestro material. Entonces, yo recomiendo sinceramente el uso en mis proyectos toda vez que tengo este mapa, sí que lo estoy utilizando y hace poquito, hace un año y algo que empecé a utilizar este mapa y sinceramente nos va bastante bien. Como he comentado en el Master Render, en la actualización, y eso digo para los alumnos que están en el curso, en la actualización que hicimos de los materiales, eso todo ya está explicado para las nuevas versiones de Vray. Gente, eso sería todo. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos aquí en los próximos vídeos de HackObsen 3D y si les gusta, por favor, regálanos un like que eso nos ayuda muchísimo. Un fuerte abrazo y nos vemos.